Cuando no vale, cuando el día esté gris, no se vale No, no hagas trampa, no mandes lluvia, ni días nublados ¿Por qué sabes que te extraño y así me logras ganar? Esa apuesta que hicimos que ya no te extraña el día No vale cuando esté lluviendo amor, no vale Cuando esté nevando, no vale Y si el día está gris, no vale No vale amor, no vale Cuando esté lluviendo, no vale Cuando esté nevando, no vale Y si el día está gris, no se vale No hagas trampa al corazón, no vale Cuando esté lluviendo amor, amor, no vale Cuando esté nevando, no vale